vamos a quedar unos cuatro ahorita ah? cuatro de cada uno ya voy a ver han caído dos ah pero este ayeli rin rin que paso mi amor? que paso? rin rin oh my god funciona eso ya vi y aqui esta uno de giovanni torres cuatrocientos dolares ah usted dice ahi que anda ahorita le estoy preguntando a que como esta la jugada entonces se te siente para cero si ya 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 nada mas que dice pendiente en tres cuatro días va a aparecer en la cuenta pero ya lo mando es como un cheque que trata tres cuatro días para que aparezca dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte 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 d veinte y aquí tenemos 100 más vaya total 700 dólares para usted muchas gracias vaya y para usted son unos 900 y aquí está el cajero no se preocupe y aquí hay 200 más 700 y aquí hay 100 más 800 y aquí hay 15 más 815 que te ha abierto porque creo que ya cerraron la gasolinera yo también ando no mucho pero antes podemos ajustar el es como las hijas prevenidas que meten una parte de dinero aquí está la factura 1,2,3,4 falta 1 para 5 ahí está es que así tiene que ser uno tiene que andar repartido aquí está la factura mire de la factura ah esto es la suya no me lo acabo de hacer es que es la mezquilla aquí de la farsa es de la factura de la farsa es desgraciado no se cubrió la garantía de su artículo dañado o reaccionado por insectos mal uso, humedad y descarga eléctrica vaya en otras palabras si la quema la televisión con una carga eléctrica ahí está la factura mire la factura mire pues ahí te va a volver a contar eso vas a dormir y contar 24 36 30 2 24 26 28 40 200 1 2 3 4 5 900 15 aquí está vaya carlin cuídelo mucho porque le va ayudar con su mamá Con su niño Para que le compre comidita al bebé Para que le compre con su mamá Pañales Que su esposa se lo guarde Y cuando estaba necesitando 10, 20 dólares le va diciendo Ya no tengo para la comida Y que se lo vaya dando Porque las personas que lo mandan Lo mandan con mucho sacrificio No crea que a ellos les sobra el dinero Pero al ver las necesidades De lo poquito que tienen Hay personas que mandaban 5 dólares 10 dólares De poquito en poquito Se hace bastante para ustedes Así que cuídalo mucho Hay que ser agradecido con Dios Por estas bendiciones Y sobre todo saber utilizarlos Para las cosas que nos necesitan Así que aquí están 915 dólares De papi de los escritores Donde venga José le necesitarán A tu saludo ¿Y por qué? Era el día de la tecracia Mi hijo le dio 20 dólares Y cuando lo buscó ¿Qué le perdió? Le perdió Y no se había dejado 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 Entonces es verdad Que le diga Onde venga José le digo Mira me dieron tanto Guardalo Para que uno no lo vaya a perder O por la nada Por cualquier cosa Solo le decían Mira me le esperen la leche Y ahí sabe Que tiene que tener la gente Es una necesidad Y puede ir Sí, exacto Economícelo bien Porque el dinero Cuando es así Uno a veces Lo empiezas a gastar Y ya no gasto Iniciente ¿Pero dónde pasa el dinero? ¿Sí? Cuando viene a reaccionar Ya ha gastado bastante O nada O algún familiar Que le dice Ven a meterle el piso Hazte algo por ahí Dígale usted Nel Dígale Este dinero Es para mi mamá Y para mi niña Dice El dinero No te voy a decir Son para el niño Ah, ok No, pero no dice nada No dice para qué Pero aquí te escribo Dice Son para la niña María De parte de Carlos Giovanni Torres La han reunido Entre los matrizados Ajá Isaías 50 ¿Cuándo está el dinero? Espérame Aquí no cuadra Ah, es que había mandado Cuatro primero Diepa No, pero no cuadra Cien 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 Ah, sí Ah, sí Está bien Vaya Entonces Dice que son de parte De Carlos Giovanni Torres Le manda 325 A usted Y La isclina Sarayí Mejía Le manda 50 dólares A usted Y Sonia Isela Torres Le manda 25 dólares A usted Hace un total De los 400 dólares Que le acaban de mandar Ahorita acaban de llegar Mira Entonces En total De parte de Carlos Giovanni Iselia Sarayí Mejía Y Sonia Hice la Torre Le vamos a entregar A usted 400 dólares Más Aparte De los 700 Se le va a hacer Total De 1100 Dólares Para usted Contar Contar Sí No 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 Porque para contar Tanto dinero Sí Pero por hoy Quiero toda la noche Ajá Me voy a comer Porque no voy a hacer Que esté bien Y me vaya a dormir Ok viejo Perfecto Ya Ya llegó Ya Entonces el dinero Y ahorita Se lo vamos a entregar A ella Y creo que muchísimas gracias Que Dios me lo va a bendecir Más Sí Dios me lo va a bendecir Más Le va a multiplicar Todito Lo que está haciendo Para mí Y para todos mis hijos Y mi mamá Que Dios me lo va a bendecir De allá Mire Dios me lo está viendo Y le va a multiplicar Donde se baje del carro Ahí Vaya la propina La bendición ¿Y él le había mandado 10 dólares primero Entonces esos 10 dólares No van a sumar aquí Pero yo le voy a dar A usted 20 dólares más Así que aquí van 420 dólares De parte de los 3 nombres Que le mencioné ahí Carlos Y Carlos Carlos Torres Ajá Y Zela Y Ismaía Ajá Pero ya está Ahí en el video Entre todo Ajá Ahí está en el video Así que aquí le voy a entregar 420 dólares más De parte de todo Esto De gran corazón Se le hace un total De 1.020 dólares 1.120 dólares Muchísimas gracias Ni soñado Ni soñado Ni soñado Ni soñado Porque ahorita está dormida Sí Qué buena Tengo un sueño Ahora me abrazan Pues sí Como ya estoy Salsa de abrazo Ajá Ajá Yo también Mire Yo tengo falta de cariño De amor De comprensión ¿Por qué mi amorcito Tan linda Que venga Para donde usted Yo voy a ver Espera Ya no Mi abrazo Miren 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 Muchísimas gracias Hermoso Denle un abrazo A esta linda flor No es que Miren Los abrazos Y los abrazos No me gustan Niña María Démele un bonito abrazo Por favor A esta flor Venga Mi niña Vaya Aquí viene a buscar cariño A esta señora Le sobra cariño Amor Disculpa Disculpa ¿Dónde está tu mamá? Ay Déjale la mamá Disculpa Ay no La está disculpa A él Cuidado Miren Cuando ella pase Por esta calle Y quiera Porque esta muchacha Miren Pasa pensando A veces hasta en suicidarse Matarse En los carros Chocar Miren Cuando usted pase Por aquí Te piso Te piso Te piso Te piso No No Así no No Sí, sí Ya los tengo días Ya Entonces Niña María Cuando ella pase Por aquí Zumbada En un carro De esos Como loca Mejor que pase Pase por donde usted ¿Verdad? Y usted le va a dar Póngale un pedrero Para que detenga Nayeli Escucha O te sientas sola Hija Busca Niña María ¿Qué le voy a decir Señor? Busca 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 Niña María Así mire Y consigamos Una cruzita Y usted dice Cuando se sienta triste O asustado Usted dice La saludísima cruz En los brazos De Dios Que me libre De todo peligro Y que me deje Que pasa toda la delusión De nuestro padre Usted ahí va a encontrar Un judío Diferente No Niña Y va a decir Sí Ojalá Voy a hallar Miño Ahí hay uno Buenita ¿Por qué? Usted está pidiéndolo ¿Por qué? ¿Dónde murió No lo había encontrado Pero lo dejó ir Mi nombre Me dejó ir Ya me tardío El divino maestro Te cuesta Y no me va a ver Gracias Mire Yo les pregunto ¿En qué? ¿Dónde murió Jesús? En una cruz Entonces yo por eso Mire Yo una noche Me llenco Y le digo Santísima cruz En tu brazo murió Jesús Aparta todo lo malo Y déjame la bendición De nuestro señor Que vente Y para todos Mis hijos Mi madrecito Y de tanto pedir Que quizás Ella me aburrió Aquí le mandamos Mire todo lo que le llegó a usted Sí, sí Ahorita Si yo le vuelvo a decir Me va a dar una pata No, mire Yo tengo que comer Y mire Este bien rico Mire Esto Y esto Vueladito Hasta lechita Viene para su mamá También Esto Ve Esta fruta Esa es la cosa Que comer Y ese es el detergente Melocotón Yo tengo azúcar Pero de eso No me hace daño Igual que es tu lulo Es tu lulo Y si yo tengo azúcar Pero la coca No me hace daño Y me la pide de raro Muchísimas gracias Cuando yo salga sola En mi carro Que voy a pasar Y le voy a pasar A comprarme chocobanano Sí, chocobanano Sí, chocobanano Yo voy a cuando vaya sola Yo Lo malo que Para no gastarme bastante Ajá Por eso gracias Porque cuando Casi siempre sale con nosotros Pero como quien dice No Ella me aburrió Ella tiene una buena amiga Que no come las invitancias Y a ver No, de verdad Mire, si no tiene chocobanano Cuando vayamos Para San Salvador Aquí vamos a pasar Mañana No, mañana no Pero mañana Hágalos ustedes Ajá Ajá Miren ¿Y quién? ¿Qué poco no me habían dicho De esta linda mujer? No Esa linda mujer No le ha visto los pechos No le notan ahorita La hueva No ha escondido Mire, qué linda Gracias También usted está muy hermosa Esta señora Si es buena Hermosísimo Usted no lo veba En el día Yo, yo Aquí no sale nada Me siento robada Me siento robada La micana Tiene un miquito Un miquito Ah La micana Fíjese que Faltó Faltó que la niña Santa le hiciera la prueba Y tenía el miquito Allá adentro Entonces Tiene el miquito Allá abajo Ah Tiene un miquito Allá abajo Eso lo pasó A la chiquita Tiene el mico Y hay mico A la chiquita Ay